Y una vez más para que baile y la goce, esto va para Pedro Pérez, publicidad en Timers, el Brooklyn y la máquina de juego, y esa guitarrita. Y una vez más para que baile y la goce, esto va para Pedro Pérez, publicidad en Timers, el Brooklyn y la goce, esto va para Pedro Pérez, publicidad en Timers. La organización exclusiva de New York. Todo se mira, todo se ríe y no comprende que ella es mi vida. Mi compañera, mi preferida, solo se escuche la despedida, y ve que estoy llorando por tu amor. ¿Qué estás escuchando al grupo? El que pone el ritmo. Toma la goza, Marcos Marín, publicidad en revelación, el magnético de New York. El final está vacío, caminando solo pienso en ti. Adiós y buena suerte, te acompañas lo que estoy, y el amor que te amé, si no vuelves a mí. Todo me mira, todo se ríe y no comprende que ella es mi vida. Mi compañera, mi compañera, mi preferida, solo se escuche la despedida, y ve que estoy llorando por tu amor. Y este es el sabor, sabor, porque seguimos imponiendo el ritmo. Todo me mira, todo se ríe y no comprende que ella es mi vida. Mi compañera, mi preferida, solo se escuche la despedida, y ve que estoy llorando por tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Escúchalo, publicidad es travieso, de los famosos del barrio. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.